LOS SABALETAS Voy a pintar porque tengo que salir. Quiero ver mi buenita. Y aquí estoy. Arreglándome feliz porque hoy día domingo voy a ir a los sabaletas. Tú también sentirás lo que antes yo sentí. Tenía 15 años y yo trabajaba en una casa particular. Muchos años estuve trabajando ahí. Como yo trabajaba, no tenía dónde ir, yo me quedaba los días de salida en el trabajo. Entonces mis patrones salían y yo en la semana acumulaba la ropa para planchar. Entonces yo iba a su dormitorio y le sacaba una radio chiquitita que tenía ella en su velador. Y resulta que yo me la hacía todo rápido y me iba a mis pies a planchar con esa radio y escuchaba la radio Santiago. Yo soñaba con esa música. Soñaba que algún día podía tener una casa. que en esa época todas las niñas jugaban con muñecas todavía y yo no. Y era trabajar y trabajar nomás. Entonces, mire, en realidad siempre tejí. Aprendí mirando porque siempre me llamó la atención el crochet, la lana, tejer. Cuando veía un punto bonito a la señora decía, me puede enseñar a hacerlo, por favor. Bueno, en estos momentos yo lo que he aprendido y tejido lo he vendido en el mismo centro de urnos. Y ahí conocí a la Laurita. La Laurita también teje. Hay dos o tres mamitas más que tejen también. Uy, el centro de urnos para mí me cambió la vida. Me activó. Soy... Era de esas personas muy cuadradas, en el sentido que llegaba de mi trabajo, a mi trabajo, a mi casa. Y de ahí era mi metro cuadrado, como se dice. Y ya cuando ingresé al centro de urnos, aprendí más a compartir con las vecinas. Aprendí más a compartir con la vecina, a conocer más, a escuchar. A escuchar nuevas experiencias de mamá, de abuelita. Escuchar la música para mí es un escape. Porque yo, como niña, yo sufría en esa casa de verdad. Sufría porque, a pesar de lo poco y nada que me pagaban, era muy exigente con el aseo. Ella llegaba, pasaba, se ponía un guante blanco, aunque usted no lo crea. Y pasaba los dedos en los muebles, en la escalera, porque ya teníamos escalera en esa casa. Y revisaba las perillas de las puertas, todo. Yo trabajaba, me levantaba a las seis de la mañana y me acostaba. Pasaba de las doce en la noche. Porque tenía que dejar todas las cosas hechas para el desayuno y toda la mesa puesta. Y si yo quebraba algo, me lo descontaban. Si quebraba una taza, una losa, me lo descontaban. Todo, todo me lo descontaban. Y si yo me comía un huevo de más, también me lo descontaban. Una vez, ella me hizo hacer carbonada. Y yo le piqué todas las verduras y ella la almó. A mí me mandó a limpiar afuera porque, como era la reina, había una parcela muy grande y la casa estaba en medio. Entonces, yo tenía que sacar ese pasto. Y mientras que yo sacaba el pasto, ellos almorzaban. Cuando llegaba la hora del almuerzo, no estoy mintiendo, solo Dios sabe la verdad. Ella, yo llegaba a almorzar y me decía ya, Patricia, entra a lavar la losa. Yo entraba a lavar la losa. Y yo buscaba mi almuerzo, mi plato. Y no había nada. Entonces, ya eran como a las cinco de la tarde y ella se había ido a acostar con su mamá a dormir siesta. Porque en esa época la gente dormía en siesta. Entonces, yo vine y saqué un huevo, me acuerdo siempre. Y yo me hice el huevo, me tomé una taza de té con un pedacito de pan que había. Y ella se levanta y me dice, ¿qué olor hay? Yo le dije, no, me hice un huevo. ¿Y por qué hiciste ese huevo? Porque no había almuerzo. Bueno, si no te quedó para ti, me dijo. Entonces, yo le dije, señora, es que a mí me dolía la guatita. Le dije yo el estómago porque no tenía que comer, por eso saqué un huevo. No, me dijo, ese huevo te lo voy a descontar y no volváis a hacerlo. A la otra te voy a llevar presa. Oh, yo ahí me puse a llorar. En la cocina me puse a llorar, le pedí perdón a la señora, me acuerdo. Y ella no asedió. Y me dijo ella que, me acuerdo siempre, que me dijo que, que todas las cosas que están en la vida, que me dijeron a ella primero antes de yo servirme. Y cuando yo recibía la plata, no recibía casi nada. Casi nada. Entonces, ahí estuve trabajando como más de cinco años porque no sabía dónde ir. Como antes era, había mucha gente que trabajaban en las casas, la tenían como, prácticamente como una esclava. Entonces, para ellos es natural que una persona esté haciéndole las cosas. Yo no tenía vida propia ahí. Solamente cuando ellos salían y yo escuchaba la música de Antonio Zabaleta, de todos esos artistas que estaban en esa época. Yo nací el 9 de febrero de 1963. Yo llegué aquí con mis viejas, mis dos hermanitas. La mayor ya venía con un año y medio. Y mi hermana Laura, la que me va a acompañar a ver el concierto, ella venía en La Guatita. Yo nací aquí. Mi mamita me conversaba que en ese entonces se llovía mucho, no había nada. Y ella tuvo muchos dolores, muchos dolores. Y ella llegó hasta el 25 de Santa Rosa. En ese entonces estaba el retén de carabineros. No pasaba vehículo, nada. Y al final, llegué ahí al retén y me dio a luz el matrón de los carabineros. Que era el capitán, no sé cómo se le llama. Él me trajo al mundo. Nací en un retén de la comuna de La Pintana. Bueno, en ese entonces mi vieja me decía que era comuna La Granja. En ese entonces, cuando yo nací, a los años después, es comuna La Pintana. Y llegué, llegué ese día, dice, con mucho frío, con alta lluvia. Por lo que me conversó mi mamí en ese entonces. Yo tuve un problema cuando era guaguita porque me tuvieron que hacer una transfusión de sangre a mí. Y nunca el detalle, el detalle me lo conversó ella. Pero me dijo que, que gracias a esa transfusión yo pude salir adelante. Me voy a terminar de maquillar los ojos para que no me atrase. Nos queda poquito para irnos a ver al concierto. Es así como yo nací. En ese entonces siempre he vivido aquí. Mi vieja, mis hermanas, todos crecimos. Tengo un hermano menor, somos tres mujeres y un hermano menor. Crecimos, estudiamos, se casaron mis tres hermanos. Yo nunca me casé, soy madre soltera. Tengo una hija maravillosa llamada Tamara. En estos momentos yo viví con su pareja en el sur. Pero bien, me quedé con mi mamita hasta que Diosito dijo, me la llevo. En una manera muy, muy cruel. A mi madre me la atropellaron. En el, en la esquina de Balbacea con, con la pulina. Yo sueño que mi mamá fallece. Y desperté llorando. Y esa misma noche andaba una, la señora, la hija de la señora, donde trabajaba mi mamá, me andaba buscando hasta que me encontró. Y yo la quedé mirando y le dije, mi mamá, mi mamá. Sí, me dijo, tu mamá está enferma. Te venimos a buscar porque ella te quiere ver. Y en ese tiempo estaba en la posta central que estaba en la Alameda para adentro, por San Antonio. No sé si usted ubica por ese lado. Ahí estaba la posta central antigua. Y yo llego y como las cámaras eran altas, yo llegaba hasta ahí nomás. Era, yo era una niña, si no, si incluso la enfermera me tomó un brazo para que yo le diera un beso a mi mamá. Y la enfermera se puso a llorar. Me dijo, ¿tú eres la hija de ella? Sí. ¿Y tú eres la mayor? No. Entonces me dijo, ¿y qué edad tiene? Yo le dije, voy a cumplir los cinco años. Y me dijo, ¿pero cómo es tan chiquitita? Me dijo. Y te ves grande, me dijo. Te ves madura para la edad que tú tienes. Sí, le dije yo, porque siempre lo hemos criado casi solo con mi mamá. Le dije, ya pues, después el otro día voy a verla y no me dejan verla. Y así, ya había fallecido mi mamá. Porque ella falleció, la atropellaron. Ella fue atropellada ahí en la plaza de armas. Venía de su trabajo, salió a tomar un auto y el mismo auto que la iba a tomar la atropelló. Yo, en vez de ayudarla, la jubotaba. Llegaba cansado. Yo soy de la onda que llego de los trabajos. Suelto la cartilla y me meto a la ducha. Debo esa costura. Y la mamá me dice, mamita, me dice, hija, voy a ir a dejar esta costura. Me dice, voy y vuelvo. Pucha, mamita, espera que te bañe y yo te acompaño. Le pidió el favor a mi hija. Mi hija en ese entonces tenía 12 años. Y mi hija con sus tareas no la acompañó. Yo tampoco y salió ella. Disculpe. Me cuesta hablar todavía de eso a pesar que mi vieja, este 9 de agosto cumple 17 años. Se fue de este mundo. Y salió ella para dejar su costura. Yo salí de la ducha. Yo estaba preparándome a tomarme una taceta y me golpeé en la puerta. Que habían dado el número de mi casa a una señora que la había atropellado en la polina. Imagínese, ese día fue caótico. Me cambió la vida total. Tuve que aprender a ser dueña de casa. Era de la mamá que trabajaba. Llegaba, dejaba la plata y mi mamita. Como dueña de casa, ella ministraba todo. Pero fue un golpe para mí. Lo personal muy fuerte, muy grande. Y... Les traigo mucho. Después mi hija creció. Ella siempre me decía a mi mamita. Mi hija. Mi hija. Alcanzaré a estar viva cuando mi... Mi hija. Porque mi hija le decía a mi hijita. Cuando cumpliera los 15 años. Ella lo único que se juntaba, quería estar viva. Para ver a mi hija. Cuando cumpliera sus 15 años. Pero... Diosito decidió que no. Me la llevó antes. Y aquí estoy. Ahora vivo sola. Porque mi hija creció. Tiene 30 años. Vive con su pareja en el sur. Y... Trato de vivir el día a día. De la mejor manera. De no... De caer. Entonces... Me puse a comprar lana como loca. Porque yo veía tan feliz a mi hija. Organizando su vida, su viaje y todo. Compré lana, 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 lana. Y me puse a tejer. Entonces lo único que le dije a mi hija. Le dije yo. Para no echarte tanto de mano. Voy a tejer. Voy a tejer. Voy a tejer. Voy a tejer. Hace como 5 años, 6 años más o menos que tejo. ¿Cierto? Yo empecé a tomar esto para... Para distraerme. Para... Para salir adelante. Porque... Estuve en una depresión grande y aún la tengo. Pero igual... Trato de hacer cosas para salir adelante. Si no estoy tejiendo, me pongo a coser. Y si no estoy cosiendo, me pongo a hacer eso bordado. Y si no, pinto género. Pero siempre estoy haciendo algo. Pero con la... Con el problema que tuve con mi hijo que hace 4 años ya. Todo eso lo dije a un lado. Tenía 5 hijos y uno falleció. Quedé con 4 hijos. Uno se me falleció para estallido social. Eduardo Caro. Falleció ayudando a una persona. A pesar que mucha gente dice que él falleció por andar robando, saqueando. Pero no. Gracias a Dios que no fue por eso. Fue por salvar a una persona. Él murió afecciado. Se le cayó una parte del techo que era puro fierro. Y su cráneo quedó partido. Yo lo único que suspiraba, me acordaba de mi hijo en la lágrima de calle sola. Pero yo no pude llorar como llora la gente cuando sucede algo. Entonces, todo eso es una tristeza que uno tiene adentro, pero uno no puede andar llorando por las calles. Uno tiene que ser fuerte. Porque de otra manera usted no sale adelante. El pobre tiene que salir de su pena para sobrevivir. El pobre tiene que tirarse todo para atrás y seguir viviendo. Porque de otra manera no. Me costó a mí ver a mi hija de la manera que ella miraba la vida, de la manera como ella quería vivirla. Nosotros siempre decimos con mi hermano, fuimos criadas como muy a la antigua, no sé, o muy cuadrada. La juventud de ahora es todo, no, relájate mamá, no, relájate. No, uno no, el horario, disciplina, no, que esto es aquí, esto es caja. No, mamá, no es así ahora. Me costó entender su manera de vivir. Pero gracias a Dios y la Virgen, lo he ido entendiendo de a poco. No vos, si aquí estuviste mal, entiende a tu hija, tú viviste tu vida, tu mundo, y la de mi hija es otro. Y me costó reaccionar y verlo así. Y aquí estoy, arreglándome feliz porque hoy día domingo ir a los Zabaletas. Qué más le puedo decir de mi vida. Nosotros nos criamos con esta música por mi papá, mi mamita, que se escuchaba mucho en ese entonces. Y siempre, la nueva ola, siempre ponían la música de los Zabaletas, la Cecilia, inclusive los Zabaletas tienen unos rock and roll. Aprendimos a bailar las tres hermanas, porque somos tres hermanas, rock and roll, con esa música. Aprendimos a bailar, nos enseñó a bailar mi papá, después bailamos entre las tres. Y por eso me gusta mucho bailar el rock and roll. Y soy feliz. Dicen que soy chapahita a la antigua, pero yo digo yo, no hay mejor música que la antigua que la que hay ahora. ¡Panchita! Hola mi niña, ¿cómo está mi guaguita? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Ella cuando yo estoy triste, ella se da cuenta. Y empieza a llamar, y así se pone, así se pone, loca. Y cuando yo estoy triste, ella empieza a cantar, porque ella es inválida. Ella tiene una sola alita nomás, por eso no puede volar. Y ella, mire, ahí está bailando. Ella está bailando a la niñita, porque yo le pongo música y ella baila. ¡Chiquitita! Niña bonita. En esta casa a todos les gusta la música. Mi hijo toca guitarra. A mi esposa le gusta escuchar a Ana Gabriel, a los Zabaletas. Y ella también canta. Ella cuando yo estoy triste, ella canta y me baila. Yo voy a salir y tú te vas a quedar acá, porque voy a ver los hermanos Zabaletas. ¿Ya? Y yo te cuento después. Me respondió, ¿ves? Me respondió lo que yo le estaba hablando. Estoy emocionada, estoy contenta, estoy feliz, porque voy a ver a un artista que siempre los veo por televisión, por revistas. Y ahora voy a estar frente a frente con ellos. Al pasar esa edad en que nada es verdad, pequeñas cosas resultan penas, los quince años no olvidaré. Tú también sentirás lo que antes yo sentí, no te preocupes, porque a los veinte tus lágrimas risas serán. Con el tiempo comprendo lo hermoso que es vivir aquellos días de los quince a los veinte. Ya lo ves, seca ya tus mejillas, piensa que cada minuto debes gozarlo, los quince años no volverán. Con el tiempo comprendo. Con el tiempo comprendo lo hermoso que es vivir aquellos días de los quince a los veinte. y a los veinte. Y a los veinte. Y a los veinte. Ah, qué tal. Es verdad. Pequeña cosa resultan penas, los quince años no volverán. Dime si no es verdad Si no es verdad Que tú me quieres Solo piensa Que voy a hacer ¡Increíble! Quiero estar aquí ¡Vamos a saludarlos! ¡Samareta! ¡Vamos a salud! Solo Solo he quedado amor Porque tú Ya no me quieres más Solo Solo Tu recuerdo guardo yo Y tu imagen En mi ser siempre está Porque yo De nuestra vintana Muy agradecida Linda, linda, linda Para mí fue Una experiencia muy grande Que nunca la voy a olvidar Y le doy gracias a Dios Por esta oportunidad Que tengo Que tuve ahora Me emocioné Cuando lo vi Cuando lo vi Si no lo quiso así No lo quiso así No soy para ti En la vintana En la vintana Yo te guardaré Yo te guardaré Te guardaré Te guardaré